Sobre todo no quiero que nadie se tome a mal esto que voy a decir, pero a veces me pregunto ¿qué país estamos haciendo y qué estamos sembrando para el día de mañana? No quiero con esto restarle importancia al motivo del asunto, ni mucho menos, ahora os explico. Bueno, venía andando de la otra parte del pueblo, ahora he cruzado un parque que tenemos justamente aquí delante, al pasar por allí pues me encuentro varios chavales, ahí pues medio de juerga, ahora como conozco a los padres de uno, a los padres del otro, les pregunto oye, ¿qué hacéis aquí? ¿que no estáis en el instituto a esta hora viernes por la mañana? Y el chaval me dice, bueno, algo no sé qué, me dice, no sé qué de Palestina, que hay huelga, estamos haciendo vaga. Sobre todo, no le quiero restar importancia al tema de Palestina, que bastante tendrá seguramente esa gente, pero mi pregunta es la siguiente, ¿es más importante la educación de nuestros hijos que lo que esté sucediendo en Palestina por muy mal que nos sepa? Seguramente que es mucho más importante, por supuesto, lo que está sucediendo en Palestina y no quiero que nadie, por favor, se tome a mal esto. Pero digo yo, la cuestión, no sería cuestión también de equiparar en la balanza y decir, oye, vamos a darle un poquito más de peso a la educación de nuestros hijos porque yo esto no lo veo normal. Hace un tiempo, si os acordáis, pues máximo cada 15 días y precisamente los viernes, que va muy bien para enganchar con el fin de semana, había una huelga en los colegios. Huelga por motivos diversos. Huelga porque hoy pasaba esto con aquel colectivo, mañana pasará aquello otro con aquel colectivo. Es diferente una huelga de un colectivo de trabajadores concreto, por ejemplo, vamos a decir, el sector del taxi hace una huelga porque quieren unas mejoras en su convenio o la historia que sea. Bueno, es una huelga puntual porque están reivindicando algo y tienen que tener un peso específico. Pero lo que yo me refiero es hacer una huelga por un motivo de desaveniencia, un motivo de fracaso, un motivo de conflicto que esté sucediendo ahora mismo en el planeta. Por esa regla de tres podemos encontrar ahora mismo miles de motivos. Es más, podríamos encontrar 365 motivos ahora mismo para que los niños hagan huelga, cada día incluyendo los festivos, verano, navidad y todo. Mañana los hombres, pasado las mujeres, al otro los gatos, al otro los perros y la semana que viene por los blancos y por los negros. Es decir, que todos los colectivos tienen un motivo para tener un desacuerdo con su sistema o en este caso una guerra, por supuesto. Pero es que prevalece también la formación de nuestros hijos. No creéis, pregunto, no creéis y no quiero que nadie se me eche encima, que estamos haciendo un país un poquito más de vagos, vaga, como dicen ellos, valga la redundancia. De gente que estamos sembrando que para el día de mañana, esta generación que viene detrás, como estos chicos que me he encontrado ahora, incentivemos a que los trabajos, pues podamos decir que hoy no voy por el motivo que sea. Y puede ser que ese motivo tenga mucho peso, pero digo yo que prevalecerá nuestra formación, que es la situación laboral del día de mañana en que la gente sea constante en sus trabajos, en que tengan que cumplir su horario a rajatabla. Pero yo traduzco, pues, la actitud de estos chavales que me he encontrado ahora, que no sabían ni por qué era la huelga. Y yo con todo esto no estoy diciendo que no haya que hacer huelga, ni haya que reivindicar, por favor, sobre todo. Pero, oye, ¿no se puede hacer fuera del horario lectivo? De hecho, me decían que había una manifestación o no sé qué, pero esta tarde a las 7 de la tarde, cuando ya ha pasado su horario laboral con creces. Entonces, ¿qué hacen? Que no están en el colegio y esta tarde, evidentemente, si quieren, que vayan a la huelga y reivindiquen todo cuanto se tenga que reivindicar, que seguramente tendrá el mismo peso o más hacerlo fuera del horario laboral. Pero, ¿creéis realmente que se gana algo por evitar o fomentar, mejor dicho, fomentar que nuestros hijos vayan al colegio, pierdan horas lectivas y, en consecuencia, corramos el riesgo de hacer un país un poquito más pobre? Ese es el empobrecimiento de una nación, de un país, de una sociedad. Estamos quitándoles hora de formación, que, en consecuencia, será horas de trabajo para el día de mañana, porque los estamos haciendo más mediocres. Posiblemente esté yo equivocado. Esto vuelvo a repetir por otra vez. Me gustaría hacer vuestros puntos de vista porque yo alucino como ya empezamos con los viernes, días de huelga. Está claro que hay derecho a la huelga, pero lo podemos hacer de otra manera, que no intercedamos en nuestra formación y en nuestro día de mañana con la formación de nuestros hijos. ¿Qué os parece?